bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de punto y línea en donde revisaremos cómo crear una escalera multipisos que se repita a lo largo de varios pisos de varios niveles y que mantenga la misma configuración de esta manera vamos a poder crear una escalera que rápidamente se duplique en todos los pisos y que pueda mantener una configuración compartida por lo tanto cuando cambiemos una va a cambiar a todas las demás y así vamos a poder trabajar un poco más rápido así que para empezar vamos a crear nuestra escalera en este caso voy a crear una escalera en este sector vamos a la pestaña arquitectura herramienta escalera el tipo de escalera obviamente habría que configurar todas las opciones que vamos a necesitar yo voy a hacer ahora una escalera muy simple porque la herramienta que vamos a ver es la de escaleras multipisos y que ahí tengo mi escalera voy a aprovechar de alinearla al pilar para que llegue justo al otro nivel y de esa forma voy a tener entonces mi escalera creada ahí está mi escalera la cual se va a copiar a todos los niveles superiores así que cuando estamos creando la escalera vamos a ver habilitado esta opción que se llama conectar niveles así que para poder usar esta opción tenemos que seleccionar los niveles que queremos repetir la escalera por lo tanto lo ideal sería estar en una vista de elevación o de corte en donde podamos ver los niveles así que vamos ahí y vamos a conectar niveles cuando vamos a conectar niveles fíjense que se habilitan los niveles que están disponibles para seleccionar obviamente el nivel 1 y 2 no están habilitados porque ahí ya está la escalera original así que en este caso voy a tomar todos los niveles ahí habría que también evaluar en cuántos pisos quiero que se repita esta escalera en este caso yo quiero esos lo seleccionó y le damos aplicar de esa forma se van a crear todas las escaleras que estuvimos seleccionando fíjense que es una escalera que se va a replicando si vamos analizando algunos aspectos esenciales de esto al seleccionar una escalera se seleccionaron todas porque están creadas con esta opción así que qué cosas podríamos destacar algo que comentábamos por ejemplo si yo selecciono las escaleras y selecciono alguna en particular estoy con la tecla shift no cierto seleccionando por ejemplo una sola escalera fíjense que todas aparecen con el pincho o el fin que la bloquea de alguna forma y eso hace que si yo edito una o cambio una por ejemplo voy a cambiar de tipo cambien todas automáticamente así que eso hace que funcionen como grupo finalmente por lo tanto si yo quisiera cambiar una sola por ejemplo quiero que sólo la del primer piso cambie el primero con tabulador para poder seleccionar sólo esa escalera ya y le vamos a quitar el pincho a ella y eso ya la va a desagrupar automáticamente yo ahí ya podría hacer algún cambio por ejemplo esta escalera va a ser distinta o va a ser de otro tipo editando su tipo o incluso también podría editar su forma o moverla por ejemplo y que las demás no se vean afectadas a esto la voy a mover simplemente para que se vea la diferencia ahí en elevación se nota que es distinta a las demás y fíjense que se cambió sólo esa de todas formas va a seguir funcionando como grupo así que si quisiéramos hacer cambios ya vimos que con el tabulador primero seleccionar una sola escalera por ejemplo esa y quitarle el pincho para que se pueda editar y no afecta a las demás esa es la manera entonces de crear escaleras multipisos con rabbit